Con mucha bronca, con mucha bronca, creo que el equipo lo meto muy bien, siempre intentamos ir para adelante, dos contras me parece que nos termina complicando y ahí es el resultado, no podemos decir porque en partidos así es lo más complicado. ¿Se dio muchas ventajas en la parte defensiva? Yo creo que a luego de atacar no quedamos bien referenciados atrás, no era tan complicado porque ellos dejaron uno, dos adelante nada más, me parece que salen dos pelotazos desde la cancha de ellos y nos agarran mal parados, cosas que tenemos que trabajar y que no deben volver a ocurrir, más allá de nombres creo que como equipo. ¿No justifica la victoria del equipo? No, ellos vinieron a hacer su fútbol, cada equipo con su propuesta, me parece que ellos vinieron a eso, a esperar bastante, un doble línea 4 con un solo punta y por ahí en algún contragolpe, se les dio en dos contragolpes y el resultado fue a favor de ellos. La fórmula del final resultó, seguro, la fórmula fue la que resultó, nosotros intentamos por todos los medios, estuvimos ahí algunas ocasiones, siempre manejamos la pelota creo, la posición, ahora la posición no se da igual, pero partiendo de eso manejamos el partido creo, pero dos detenciones nos costó los tres jugadores.